¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los últimos Corvette Daytona Prototype que ahora busca un nuevo propietario y bueno, incluso antes de la llegada de la actual generación del C8 de la marca del modelo Corvette, eso quiere decir ya había un Corvette con motor central trasero aunque nació específicamente para correr en este histórico trazado estadounidense precisamente Daytona y ahora una de sus últimas unidades se encuentra dentro del mercado y bueno, sin más que decir hablemos de aquello Bueno, antes de que llegara el actual C8 de Corvette y su correspondiente versión de carreras C8R ya hubo un Corvette con motor central trasero, de hecho en la generación inmediatamente anterior a la de hoy en día aunque en realidad no era un Corvette de producción, ni siquiera fue uno derivado ya que hace algunos años antes de la llegada de los DPI que se conoce hoy en día Corvette ya tuvo su propio Daytona Prototype, un deportivo que poseía una estructura básica de chasis igual para todos los participantes así como otros elementos pero que se adornaba con el aspecto de automóvil de ciudad, bueno, fue así como en el año 1012 el coche llamado Corvette C7 tenía por así decirlo una ensanchada y más aerodinámica versión con motor central trasero diseñada para competir en la Rolex Sport Car Series y por supuesto su fecha estrella, las 24 horas de Daytona donde incluso el piloto español Antonio García llegó a correr con una de estas máquinas ahora una de sus últimas unidades construida por Pratt & Myler salió a la venta y está casi para ser estrenada bueno, y es que a pesar de que este ejemplar fue construido para competir en Daytona este mismo ejemplar en concreto del Corvette Daytona Prototype del año 1015 nunca llegó a correr la prueba al ser un coche de repuesto es por eso que desde el año 1017 solo se usó como un caro juguete a tamaño real en pista llegando a tener en su odómetro apenas 4023 kilómetros y solo 1609 desde una última restauración bueno, lo que sí compartía con sus vehículos hermanos de ciudad era su motor de tipo V8 Chevrolet LS9 que era de 5,5 litros y que estaba conectado con una caja de transmisión secuencial EMCO y como queda claro por su kilometraje está en un estado realmente bueno bueno, actualmente este Corvette Carreras se encuentra en Facebook Marketplace cuyo enlace se encuentra aquí y está en venta en un concesionario llamado Muscle Car Junior Inc que tiene como precio 225 mil dólares, algo así como 223 millones de pesos chilenos un precio bastante alto incluso para un automóvil de competición pero como este pero que justifica su estado prácticamente como nuevo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao